Esta es una pecera en mi casa y tenemos un pequeño ecosistema con plantas, tenemos fresas que van creciendo poco a poco, tenemos unos japoneses, tenemos unas carpas barrigonas, unas tilapias milóticas, todas en combinación, les vamos a dar de comer lombricitas. Las fresas han estado creciendo y ahí la vamos llevando con mi PCR, tiene una pequeña bomba que oxigena y que los gases tóxicos los regresa o saca de la pecera, pero mis plantas están creciendo bastante bien y los peces se alimentan de las lombrices con muy buen gusto. Esta es una pecera de 50 litros y nos puede proporcionar unas buenas hortalizas en casa. Si de verdad les preocupa que un ballet sea real, soliciten ver su permiso, todos deben tener uno a la vista para verificarlo. Tiene por su auto ahora mismo, se lo prometo si es estúpido, lo lamento, en serio, aquí tienen su auto, el ballet es de cortesía. Puede ser una forma dura de aprender la lección, pero estoy seguro de que esta pareja ahora revisará el permiso de cualquier ballet y tú también lo harás.